Primero el orgullo de ver tanta gente comprometida con la gente. Y esto no es un tema chiquito, lo que le habló recién, que yo lo he visto, lo he palpado, lo he observado, he escuchado, sobre el esfuerzo que hicieron durante el verano. Eso se llama ejecutariedad. Y si hay una cosa que deba hacer un docente, de cualquier nivel, es brindar ejecutariedad. El ejemplo lo dice absolutamente todo. Cuando miramos a Belgrano, a Andresito, estamos en el fondo mirando el ejemplo que nos dan. Y queremos ser, pretendemos ser, una especie de espejo. Tenemos un proceso imitatorio. Yo quisiera ser como Belgrano, o no. Es un superhéroe para mí. Por supuesto, le voy a dar a otra persona, pero uno intenta hacerlo. Y para eso están los ejemplos, para imitarlos. Y el docente tiene la obligación superior de dar ejemplo. Y ¿saben qué? El docente misionero da ejemplo. Ustedes dan ejemplo. Solo con eso, solo con eso, ya está en usted la primera parte de la carrera de ser ejemplos. La dedicación que le pone el amor, que le pone la dificultad que hay, que todas las conocemos, agravadas ahora, por una situación país muy crítica. Que hay que poner en el pecho, que hay que recarruar, que hay que tirarse en el catre, a tomar de la espera, a lo que pase, hay que ponerse al hombro de la crisis y para adelante, no queda otra. Y la tarea nuestra, ya no como docente, la tarea nuestra es salir a nuestra moesta trinchera de 6 por 7 a decirle a nuestros judíces, a nuestros jóvenes, qué es lo que va ocurriendo en el futuro. No solamente la tarea del 4, que no me mate ningún profesor de matemática. Lo que es importante es la tarea del 4. Es importante saber cuánto viene a buscar, obviamente que es importante. Pero lo más importante es tener noción de lo complejo que es la tarea del docente. ¿Y por qué digo esto? Porque primero yo respeto profundamente el concepto de la heredad. El concepto de la heredad tiene casi mil años. Es milenario. Es agregarse, sumarse para defender un interés. Un oficio, una tarea, lo que pueda. Si no hay ese concepto de heredad, no hay forma de sostener ninguna actividad en la vida. Sea mínimamente en la familia, en la pareja, con el vecino, con el barrio y sobre todo con el futuro, o sea, con la docencia. ¿Y por qué interesa tanto que hace la educación? Porque esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué interesa la educación? Entonces preguntaron, ¿por qué estamos acá? La dependencia del derecho del trabajador, también, total, que es obvio. Pero ¿por qué es tan importante la educación? ¿Y por qué en misiones se le da tanta importancia a la educación? Porque el docente no es parte de la sociedad. El docente forma la sociedad, la hace a la sociedad, construye la sociedad. Entonces la responsabilidad es gigantesca. No quiero despreciar, lo dije a ningún otro gremio, son todos importantes. Hay más de 1.400 gremios. 1.400 gremios en la pareja. Y es la cantidad de disciplinas que hay. Pero la más importante es la docencia. Pues no imagino la construcción de una sociedad, que es nuestro deber, no es enseñar, ¿eh? El deber del docente no es enseñar. El deber del docente es construir una sociedad en la forma más elevada de hacer política. No concibo algo más elevado en la política que ser docente. Y esa construcción social, esa construcción de la sociedad, que es para que sea sociedad, pasa por el vértice de la educación. Y decía, ¿qué en misiones esa responsabilidad es doble? Uno, queremos, por la vía de los conocimientos, de la ciencia dura, de la ciencia blanda, de la botánica, etc., etc., construir una sociedad. Pero además, queremos que sea a la misionera. No queremos cualquier sociedad. No queremos que se nos venga a imponer una sociedad. La queremos construir nosotros a través de la educación y de ustedes que son los ejecutores. Queremos una misión de misericordia. No levanto, nunca soporté que sea en Buenos Aires, con todo respeto, la que valide el concepto del país. No levanto. Como que si no pasas por Buenos Aires, no tenés variado pensamientos. ¿Por qué? Misiones. Provincia pequeñita. La número 23, solo 25, contando en la capital. No puede tener pensamiento propio. ¿Por qué pensamiento nacional tiene que nacer en el puerto de Buenos Aires? Y no lo matemos, aparte de a ver el pobrecito que no se imaginaba, cuando fue toda la ciudad, lo que iba a pasar de fe. Pero eso las máquinas de succionar, ¿no? Chino, no, 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 no sé. Me estoy yendo de rostra, perdón. Estamos, estamos a mí, dentro de la misma. Papá, en todo. Nada. No, lo digo con convicción. No es nada contra las personas, sino contra el sistema. Es un sistema tan centralista que desemparte la finanza, desemparte la comunicación, desemparte la viaferra, desemparte los caminos, desemparte todo, pero no la enseñanza. La enseñanza en visiones la hacemos nosotros a la nuestra. Buenas tardes, don Adolores. Y somos medio retojados, sí, somos coales. Misión espera, porque lo saben, fue la primera provincia que le dio a la revolución de Maldon, no es casualidad que Rocamón en el área haya adherido a Maldon. Sencillamente porque somos esa firme. De adherir rápido, cuando hay que evolucionar, cuando hay que ir hacia adelante, cuando hay que romper lo que tenga que romperse. Somos pioneros. Por algo no fuimos a Tucumán en 1816. Ya había declarado un año antes de la independencia. En Concepción de Uruguay, con Andresito, Artías. Ya estaba declarada, es que hoy día no por qué no inventar un baú. Bueno. Ahora lo que pasa es que me voy a tener una cita que es un maestro de cartelina. Le voy a contar que estamos así bien. Una cosa muy graciosa que me pasó, no graciosa porque esa noche no dormí. En el 16, en el 16, es un mando en mi pico, perdón, es el bicentenario. Ya que es lo que es un maestro. Lo nuestro es el de Concepción de Uruguay. Nosotros ya éramos libres, ya. Ya que descubrieron después de la que se le dio. Tuvieron mejor prensa, es broma. Siste si vos, yo como gobernador, que estábamos todos, a re-firmar en la sala capitular de la Casa de Tucumán una especie de alta conmemoración de los 200 años. Y yo decía, ¿qué hago? Pues nosotros no tengo que tomar. ¿Qué pensará? José Ferrazio Artigas, André Valcubarino, yo acá traicionando en un... Hasta nadie. Solo en mi cabeza nomás. Y da la vuelta en la cámara, no se ha entendido, ¿no se ha entendido? Da la vuelta en la cámara, no se ha entendido. Y qué hago, qué hago, qué hago. Traiciono a vos y tengo que pedirlo, porque me acabo. Decís, no, nosotros no firmo. Estaba todo el mundo, no, nosotros no firmo. Se van a dejar antes de decirlo. No, pero ustedes saben que fue una cosa muy áspera por lo mismo. Pero realmente era torturante, porque jamás dejaba mi firma. Y yo, ¿cómo? Y se trataba la cola de borradores, y yo la emé, y me iba a llegar, pero firmo, no firmo, no firmo, no firmo, hago, no hago, me desmayo, me desmayo, me desmayo, me desmayo, me desmayo. Y si todo el imaginario le podía, una llamada por qué decía, que eso era algo. Siste, se leo al libro y firmé. Pero que no estaba acá. No me quema. Es un parámetro. Esa pequeña anécdota que yo, ahora la viento como, si, realmente, pero fue suficiente, indica, en el fondo, que nuestro ADN de misionerista está muy metido. Aunque no nos cuentan, porque mucha gente no lo verbalice con la palabra misionerismo, pero lo son. Somos producto de una tierra sin mal, de una tierra especial, de una tierra fabulosa, como decía por Dios, con etnias mezcladas, culturas mezcladas, economías mezcladas, una cosa fantástica, cualquiera que viera a misiones y maravillas, pero porque hay del aire, en la atmósfera de misiones, la voluntad de que el destino nuestro esté en nuestras manos. Eso es lo que percibe la gente, la soledad y la cura que tenemos. Consumimos más energía que las otras tres provincias del NEA juntos. Tenemos la mayor dedicación presupuestaria de todo el país. Un tercio, un tercio de toda la masa de dinero que pone el Estado va a la educación. cuando hace poco era el 14% y era el 31%. Se puede la máxima, no alcanza, sí, no alcanza, es verdad, pero es una provincia pobrecita que está en crecimiento con el tramo de dificultades, no gracias a ningún gobierno, gracias a la gente que trabaja, millones, es ya la séptima economía del país. Siendo la Policía Número 23, es mérito de la gente. ¿Y qué debe hacer el tipo de gente? Lo dijo con el dos de unos citantes. Es estar cerca. Yo insisto, con una letanía, hay que estar cerca de la gente. Y en nuestro caso, como estar cerca del alumno, cerca de mirar a los ojos, algo le pasó. ¿Por qué pedido no está viviendo más? Algo pasa. Y esa pequeña construcción de 20, 30 algodices es un universo entero. Lo que sale de ahí será el futuro de Misiones, nada menos. Por eso es tan importante el trabajo nuestro, el de la docencia. ¿Y por qué Misiones es lo que es la séptima economía? Gracias a la educación. Si no hubiese tenido Misiones, una masa crítica de docentes, todo este tiempo no hubiese sido, no sería y no va a ser lo que le toca hacer. Es una provincia muy feliz. Eso es mérito de ustedes, estrictamente de ustedes. Y tener en la UPM una forma inteligente de hacer unas misiones más grandes. Y en Manilú, a quien aprecio y admiro, a toda su comisión directiva, a todos los delegados, sepan que este momento de gobernador, que su equipo de trabajo está para hacer la vida más fácil a ustedes. que eligeamos, sí, eligeamos, sí, sí, es cierto. Y tal vez le damos más lo que le pegamos. Pero la actitud nuestra es la de ser colaborativos. Estamos para ayudarnos con la mandala. Descreo las jerarquías, son perniciosas las jerarquías. Creo en las responsabilidades diferentes, en los roles diferentes. hay que ponérsela en la mochila. Guarda, yo no voy a decir aquí una cosa, hay que ponérsela y hay que ejercerla, hay que tener coraje, gana, voluntad y pasión. Y eso es lo que pone este gobierno todos los días. Pasión por lo que hace. Pasión. Cercanía, 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 lo que me decía para terminar que más allá de las dificultades y como toda dificultad si la sabemos remando cuando la estamos remando vamos a meterle, va a ser la primera provincia que va a salir para servir, la primera. Y sepa que yo le tengo una palabra final que es decirle muchas gracias a la RPPM, a ustedes por haber sido después son algo grandes de nosotros así que haber sido entre todos inteligentes, inteligentes en la búsqueda de alguien común. Por supuesto que ya tironea y se pone brava porque brava no hay que pelear por ustedes. es la misma. no, 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 y es lo correcto, es lo que tienen que hacer pero siempre lo hicimos en un marco siempre en un marco de respeto. Siempre en un marco de respeto. Y esa respetuosidad mutua entre nosotros, entre los colegas, con los padres, actores centrales de la educación y es otro capítulo y es otro capítulo que habría que abordarlo mucho, están siendo vitales en este momento. Yo creo que tenemos ciencia de esto. Mis gracias de hoy son porque en esta dureza que está viviendo la sociedad sobre todo los sectores más humildes, los más desposeídos, los últimos, los del fondo, los que están mal, necesitan como nunca del intangible que es la educación y necesitan como nunca de buenos docentes y saben que la sociedad misionera ofrece a sus sectores más potereados lo mejor que tienen que son ustedes, los docentes. Queridos colegas, los quiero mucho, por los quiero mucho en serio, les tengo una admiración profunda por lo que hacen, pero profunda, lo digo como ciudadano, ya no como, lo digo es, los cargos son una circunstancia, entranse, queda la persona, como persona, como misionerito a pie, como un obereño más, como un docente más, con más de mil años de ejercer la docencia, yo les digo que me conmueve esta vida de acá. ver a mil colegas poniendo su tiempo, sus ganas, durante todo el verano, su tiempo, sus ganas en venir hoy y arrancarlo porque se percibe, se percibe un ciclo rectivo de este año que va a ser fantástico, va a ser sin problemas, va a ser amoroso, va a ser agradable, los chicos van a ir contentos de estudiar, siento eso, veo eso, lo veo a ustedes, veo, cientos de miles egotizadas y no felices a la escuela, porque eso de tener la escuela abierta es tener la puerta abierta a la esperanza y al futuro como decía Raúl Cruz. Ese es el legado que ustedes le dejan a los docentes más jóvenes, a los docentes de día a mañana, es una escuela de construcción social, es una escuela de construcción social. Yo no quiero, hablaría horas, me juro, porque estoy en cuenta y se llamaba, pero no quiero más tiempo que tienen cosas importantes para hacer. Les dejo nomás mi admiración, mi gratitud, mi afecto y si se me permite, por favor, quisiera dar las bendiciones para ustedes y para su familia.